Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé La cuestión de amores nunca aprenderé Y yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé La cuestión de amores nunca aprenderé La cuestión de amores nunca aprenderé Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra Quante volte sui libri di scuola Lo he estudiado a Venezia Quante storie d'amore Hanno scritto i poeti a Venezia La laguna che cambia colore Come le nostre stagioni di cuore Se una donna la perdi Da poi ritrovare a Venezia Quante volte ci siamo lasciati sui ponti a Venezia Come due innamorati malati d'amore a Venezia Destruyente guardarte andar via Come una gondola senza la scia Puoi tornare a cercarsi e volersi Sole a Venezia Venise 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 no morirá, como el nuestro amor es en salvo. ¿Cuántas veces hubo pensado que no existía Venecia? ¿Dónde andré pero el cuore a soñar el amor de Venecia? Sulla piazza San Marco sei mia, c'è el carnevale pero un'altra colía, c'è sempre un canto de amor y poesía, solo a Venecia. Sulla piazza San Marco sei mia, c'è el carnevale pero un canto de amor y poesía, se venís per l'eternità, venís non morirá, come nuestro amor es en salvo. Venís per l'eternità, lo sol no morirá, come nuestro amor es en salvo. Venís per l'eternità, venís per l'eternità. Sulla piazza San Marco sei mia, c'è el carnevale pero un canto de amor es en salvo. Venís per l'eternità, venís per l'eternità, venís per l'eternità, venís per l'eternità. Meniscola della vita che sia, venisserano e forno del mondo. Veniate dal mostrare due 절� respeito di farina, come arrivo in giù... Oltre spazio che Rahè sia, c'è il pensava che abbia avagò... Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando tan lejos yo lo vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor, yo necesito saber. Si quieres ser mi amante. Entre nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba, se van pasando los días. ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis, cuando queremos tener algunos años de más. ¿Quién no quiere ocultar un poco el tiempo de ayer? Cuando se empieza a encontrar alguna arruga en su piel, treinta y tres años, nada más o media vida, treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años de querer a quien lo pida. Treinta y tres años, como usted, ¿quién lo diría? A veces me mido hacia atrás, con la nostalgia que va, y recordar esa edad, cuando se juega a ganar, y hoy ni siquiera apostar. Me toca tanto perder, y es que el amor tiene edad, aunque no lo crea usted, treinta y tres años, nada más o media vida, treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años de querer a quien lo pida. Treinta y tres años de querer a quien lo pida. Treinta y tres años de querer a quien lo pida. Que se va con tanta prisa. lo diría No te sorprendas si un día por la calle ves que mi boca te busca en otros besos No te sorprendas amor si alguna tarde me ves hablando solo en un café No te sorprendas si un día del otoño me ves perdida corriendo por el parque quedé atrapada una vez en su mirada y me he quedado presa en su amor Amor, poema inacabado que se lleva al mar Cometa de colores que se echó a donar y nunca más volvió Te quise y ahora nos decimos adiós Amor, me pierdo repitiendo la palabra amor Será que se ha quedado para siempre aquí como un recuerdo más Te quise y ahora nos decimos adiós No te sorprendas si un día entre mis cosas descubres algo que ya no lo recuerdas No te sorprendas amor si en mis bolsillos descubres esas cartas de amor No te sorprendas si un día no me encuentras iré a buscarle cruzando otra mañana No te sorprendas amor si entre mis libros encuentras una flor sin color Amor, poema inacabado que se lleva al mar Cometa de colores que se echó a donar Y nunca más volvió Te quise y ahora nos decimos adiós Amor, me pierdo repitiendo la palabra amor Será que se ha quedado para siempre aquí como un recuerdo más Quise y ahora nos decimos adiós Amor, me pierdo repitiendo la palabra amor Amor, me pierdo repitiendo la palabra amor Que no me pierdo repitiendo la palabra amor Amor, me pierdo repitiendo la palabra amor Y nunca más volvió Dice y ahora nos decimos adiós Adiós Un adiós sin razones, unos años sin valor. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiebre que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. En mi casa y en mi casa y en mi casa y en mi casa. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te das amor, algo de mí. De tanto correr por la vida sin frenos, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer seré en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos de sueños. De tanto gritar, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer. Ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Sé que no debo decir Lo que dicta mi emoción Siento que es capaz de mí Y no sé por qué razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Ay, 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 amor Cuando tú me estás mirando Pero el tiempo va pasando Y yo sin poderte hablar Y no dejo de esperar Que el tiempo te acerque a mí Que hay momentos que soñar Es lo mismo que sufrir Mientras tú estás sonriendo Yo apenas puedo vivir Deseándote en silencio Sin podértelo decir Ay, 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 amor Cuando tú me estás mirando Pero el tiempo va pasando Y yo sin poderte hablar 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 Mira cómo estoy sufriendo Y tú ahí como si nada Y yo sin poderte hablar Pasa el tiempo Y yo sin poderte hablar Pero tan solo puedo mirarte Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Que mala suerte que tengo Y yo sin poderte hablar Que no puedo ni contarte Y yo sin poderte hablar 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 Aquí en medio de la gente Y yo sin poderte hablar Corazón, corazón se muere Y yo sin poderte hablar De no poder jamás tenerte Y yo sin poderte hablar De no lograr, de no lograr Lo que más quieres Y yo sin poderte hablar 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 De no lograr, de no lograr 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 De no lograr De no lograr Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, o si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los celos te han engañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname Si no soy quien tú te mereces Y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Y no busques un motivo O un porqué Simplemente Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname. El amor, no solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, a veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar, y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, no sabe de fronteras, de distancias, ni duda, no tiene edad, puede llegar, perdido entre la gente, lo ha arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar, para volver a comenzar, es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor. 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 El amor, el amor. El amor, el amor. El amor, el amor. Sentir que el treno he ya perso Porque yo probo sensaciones y devoziones Y porque voy a ir Y 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 ¡Gracias! 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 Abre tu alma y cúbreme con su piel, amor mío hasta el final, contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal, contigo, contigo, amor de hielo y de cristal, contigo, contigo, amor mío hasta el final. Abre tu salas y enseñarme a volar, abre tu vida y déjame soñar, Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, 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 amor de hielo y de cristal Que poder recorrer, o está abajo un trocito, o está arriba después. Y aunque te haga calor, vete igual por el sol. Que la sombra está bien, pa' los blandos de piel, que les pique el sudor. Si le da por llover, no te debo por correr. Que mojarse es crecer, y corriendo entre charcos te puedes caer. Cuando apriete el calzado, y otras cosas también. Habrá sitio a tu lado, que ya habrá una mujer. Y no habrá ya energía, pa' seguir a tu pie. Andarás de mañana, y yo de atardecer. Y aunque te haga calor, vete igual por el sol. Que la sombra está bien, pa' los blandos de piel, que les pique el sudor. Si le da por llover, no te debo por correr. Que mojarse es crecer, y corriendo entre charcos te puedes caer. Más temprano o más tarde, parará tu reloj. Y si es cierto que hay meta, allí te espero yo. Y si no mal de muchos, no funciona tan bien, aunque ya sin cabeza, poco habrá que entender. Y aunque te haga calor, vete igual por el sol. Que la sombra está bien, pa' los blandos de piel, que les pique el sudor. Y si le da por llover, no te debo por correr. Que mojarse es crecer, y corriendo entre charcos te puedes caer. Y aunque te haga calor, vete igual por el sol. Y aunque te haga calor, vete igual por el sol. Que la sombra está bien, pa' los blandos de piel, que les pique el sudor. Y aunque te haga calor, vete igual por el sol. Y aunque te haga calor, vete igual por el sol. Voy desechando todo lo que pasa por mi corazón. A mente abierta en todos mis sentidos, solo vas quedando tú. Como un pequeño trazo de Dalí, todo tu encanto se percibe en esta piel. El mismo cielo cabe en tu interior. Y es de tu luz que se alimenta el alma mía, el alma mía, el alma mía. Contigo es amar y después, lo daré en un beso sublime. Contigo es amar y saber, que amarte me es imprescindible. Mi corazón es poco, para habitar en mí. Y mi razón es tanta, para vivir por ti. Tú no me impides desatar los duendes de mis fantasías. Cuando tus manos adidas de mí, saben hacerlo todo bien. Sobre tu vientre se pueden sembrar, todos los sueños que algún día prometí. A tu costado es donde atraca el fin, de mis deseos y mis pocas alegrías. Mis alegrías, mis alegrías. Contigo es amar y después, lo daré en un beso sublime. Contigo es amar y saber, que amarte me es imprescindible. Contigo es amar y después, lo daré en un beso sublime. Mi corazón es poco, para habitar en ti. Y mi corazón es tanto, para habitar en ti. Y mi corazón es tanto, para vivir por ti. Mi corazón es tanto, para vivir por ti. Mi corazón es poco, para habitar en ti. Y mi corazón es tanto, para vivir por ti. Me recorda mucho, para vivir por ti. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas y dejas huelias Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto venida, calma tus manos hacia Dios Que la escuche tu voz Has vuelto venida, tus ojos reflejan el dolor Y tu alma del amor La huella de tu campo y tus raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina Tu vida y tus razones, tu país ¿Dónde el mar se hizo gris? ¿Dónde el llanto ahora escampó? Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Melina Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Veamos si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Mujeres en mi guía que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Como bohemio y soñador Y casi fiel en el amor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Como bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Como bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Como bohemio y soñador Como bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y es que yo amo Soy un truán, soy un señor Y es que yo amo la vida y 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 a todas las mujeres Guaraguama Guaraguama Esta mujer Te mata Esta mujer Basta que yo le diga de salir Para encontrarse cansada Que yo sugiera irnos a dormir Para estar ya desvelada Basta pedirle la luna Para que no me dé nada Y cuando ya no hay nada que pedir Me entrega el cuerpo y el alma Esta mujer, esta mujer me mata Con sus caprichos, con sus palabras Esta mujer, esta mujer me mata Y yo no puedo dejar de amarla Esta mujer, esta mujer me mata Cuando me mira, cuando me abraza Y es que a pesar de todas sus locuras Tiene algo dentro que me arrebata Anda Esta mujer Me mata Esta mujer Me mata Esta mujer, esta mujer, esta mujer Oh yeah Que me arrebata Que me arrebata Que me arrebata Oh yeah Si es going to kill me Oh yeah Cuando me abraza Esta mujer, esta mujer, esta mujer Es que si yo la invito a ir a cenar Ha comenzado la dieta Que cambió el plan Me cambio el plan por irnos a bailar Ella odia las discotecas Y sin embargo una noche Me viene como una reina Y no hay manera de poder parar Porque esa noche es eterna Esta mujer, esta mujer me mata Con sus caprichos, con sus palabras Esta mujer, esta mujer me mata Y yo no puedo dejar de amarla Esta mujer, esta mujer me mata Cuando me mira, cuando me abraza Y es que a pesar de todas sus locuras Tiene algo dentro que me arrebatas Esta mujer, me mata Esta mujer, me mata Esta mujer, me mata Esta mujer, me mata Y yo no puedo dejar de amarla Hay de amarla Esta mujer, esta mujer Esta mujer, esta mujer me mata Esta mujer, me mata, me mata Esta mujer, me mata, me mata Cuando me mira, es caprichosa Cuando me besa, es caprichosa Cuando me toca, yo me derrito Me vuelvo loco Cuando me abraza Cuando me abraza Con sus caricias Yo me derrito Yo me derrito Cuando me abraza Ella me mata, me mata, me mata, me mata She makes me crazy, but I love her so much She's gonna kill me, oh yeah Ella es mi reina, mi reina Cuando me abrazas Oh yeah, viene algo dentro Oh yeah, que me arrebata Oh yeah, she's gonna kill Oh yeah, she's gonna kill Oh yeah, she's gonna kill Solo tú Enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer Por ti puedo enloquecer Solo tú Tú eres el alma de mi vida Si me abandonas Hoy te quiero Te quiero Te quiero más todavía Antes de ser vía Hoy te quiero Te quiero Antes de ser vía Yo te quería Yo te quería Solo tú Te quiero 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 Dar un paso hacia adelante Aunque tenga la razón Hay que abrir el corazón Y lanzar el odio al aire Alguien tiene que ser Y soltar palomas blancas Y abrazarnos de una vez Y no dignos de querer Antes que el amor se valga Distantes Muchos días ya distantes Situación insoportable Que tenemos que vencer Cuanto antes Callados Como niños enfadados Nadie extiende al fin la mano Ni da su brazo a torcer Callados Callados Alguien tiene que ser Dar un paso hacia adelante Aunque tenga la razón Hay que abrir el corazón Y lanzar el odio al aire Alguien tiene que ser Y soltar palomas blancas Y abrazarnos de una vez Y morirnos de querer Antes que el amor se vaya Antes que el amor se vaya Alguien tiene que ser Dar un paso hacia adelante Aunque tenga la razón Aunque tenga la razón Hay que abrir el corazón Y lanzar el odio al aire Alguien tiene que ser Y soltar palomas blancas Y abrazarnos de una vez Y morirnos de querer Antes que el amor se vaya Alguien tiene que ser Con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras Beso a beso tu figura Cada rasgo de tu piel Cada línea, cada arruga Allí sombra, aquí blancura El sabor de cada poro Se hace lágrima a mis pies Fíjate si he sido fiel Tu inspiración Hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y como un eco del vacío Se proyecta en torno mío Cada timbre de tu voz Tu presencia inconcundible Va quemando los fusibles Que conectan mi razón Cada lapso, cada instante Acentuada, más palpable Milímetro a milímetro El verso se hace amor El verso se hace amor Y me fundo en tu otro yo Tu inspiración Hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras Beso a beso Tu figura Cada rasgo de tu piel Como noche, como sueño Son los ojos en el De mi amor, Manuela Como espiga en primavera Como luna llena Es mi amor, Manuela Sus palabras cariñosas La mirada inquieta De mi amor, Manuela Tiene mis sentidos presos Y todos mis besos sombras, Manuela Música Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde Encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día Porque cada día me espera La dulzura de sus mensos Y ese amor inmenso Que me da Manuela Cada día, cada instante Mi ilusión más grande Mi ilusión más grande Es ver a Manuela Música Solo vivo Solo pienso Solo sé que existo Por mi amor, Manuela Música Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde Que encontré a Manuela Música Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso Que me da Manuela Soy dichoso como nadie ¿Por qué cada día me esperan la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela? Manuela 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 Le pido al cielo un poco de silencio Estamos todos cansados de gritar Y si es posible un poco más de tiempo Aunque dan besos que tengo que entregar Sentir a veces el toque de tu mano Que me recuerda que hay gente en quien creer Y ver el mundo con ojos de un anciano La emoción de un padre al esperar La piel que siente los labios que se besan Y las miradas que saben hablar Le pido al cielo que no me ponga lejos El horizonte que aún tengo que alcanzar Y en mi camino una puerta en que llamar Le pido al cielo ¡Abrir una ventana! 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 Más de tiempo Más de tiempo Más de tiempo Más de tiempo Si amándote O queriéndote olvidar Que amargo es amar Sin ser amado Y sentirse atado A los recuerdos De un pasado Camino Perdido entre dos aguas Sintiendo que Ya no te importo Nada A solas Te lo doy Creo oír tu voz Hay veces que ya no sé Ni quién soy yo Es mi vida Un desierto Con el viento A tu favor Es mi vida Un infierno Porque no tengo Tu amor Es mi vida Un desierto Con el viento A tu favor Es mi vida Un infierno Porque no tengo Tu amor No sé Cuando sufro más Si amándote Si amándote O queriéndote olvidar No sé No sé Si amándote Es mi vida Con el viento A tu favor Es mi vida Un infierno Porque no tengo Tu amor La, 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 la te olvido y quiero seguir así, juguete de tus caprichos, ¿para qué quererte tanto hoy? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este el loco amor? Que lo quiero y no lo Cada vez que fallo en el amor, me creeré que me será siempre. Cada vez que fallo en el amor, me diré que me será siempre. Cada vez que fallo en el amor, me diré que me diré que no voy a vivir. Cada vez que fallo en el amor, me diré que me será siempre. Cada vez que fallo en el amor, me diré que me y yo me siento, me diré que me llame, me diré que me llame, me llame. Cada vez que fallo en el amor, me diré que me llame. Me diré que me llame, me llame. Me llame, me llame, me llame. Me llame. Je n'ai rien que nous Toi qui t'es fou de ma peine Et moi, je suis comme un vieux Retire with all love Et tu m'as amé tellement complètement Et je suis prêt à sentir tes temps Et tu as pris tes nights pour me placer Chaque fois, je n'ai pas encore Mais je sais que tu m'as livré Je n'ai rien à voir le chemin Que me separe de toi No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Je n'ai rien à voir le chemin Je n'ai rien à voir le chemin Je n'ai rien à voir le chemin Sous-titres par Jérémy Diaz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Niña, no juzgues sin saberlo, no soy lo que parezco y te puedo lastimar. Niña, no estás tomando en serio y yo soy un bebé que navega en libertad. El amor es así. Y no puedes seguir haciendo castillos en nubes de arena. Haciendo tu historia de falsas promesas. Niña, no puedo engañarte y antes que suceda prefiero volar y quedarme solo. Niña, carita de ángel, finché no hay rispeña. Tú te mereces tanto que por un rato no vale la pena llorar. Niña, la vida no termina. No acabará tu risa por un rato en soledad. Niña, no hay risa por un rato en soledad. Niña, amar es alegría. Y tú eres poesía. Y tú eres poesía que no debe terminar. El amor es así. El amor es así. Pierdes por apostar. Y no puedes seguir haciendo castillos en nubes de arena. Haciendo tu historia de falsas promesas. Niña, no puedo engañarte y antes que suceda prefiero volar y quedarme solo. Niña, carita de ángel, ingenuo en mis sueños. Tú te mereces tanto que por un rato no vale la pena llorar. El amor de mi vida ha sido tú. 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 Más dejarte a ti, que dejarte a ti, me duele más tu amor, tu peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero mirar, ni a nadie me pienso entregar, sería inútil tratar de huir, porque adónde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Tus venidos, tus restos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu poder. El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti, de rodillas te ruego, no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar, si yo prefiero estar preso de ti? Quizá no supe encontrar la forma, de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. El amor de mi vida sigue siendo tú, dice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida sigue siendo tú, por lo que más quieras, no me arranques de ti, de rodillas te ruego, No me dejes así. Por más que pienso no puedo entender, por qué motivo. Te pude aprender, te pude aprender, que de pronto me siento perdido, en las marcas de tu olvido, tu silencio y tu desespero. El amor de mi vida sigue siendo tú. 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 Y he llorado y he gozado de un amor desesperado, fue por ella, si pasé sin esperarlo de don Juan ha conquistado, fue por ella, por ella. Si inventaba mil maneras de quererla y no perderla, fue por ella, yo que siempre fui un bohemio, me hice amigo del silencio y fue por ella, si mi vida en blanco y negro se vistió en colores nuevos, fue por ella. Por ella, sé que me muero, por ella, todo lo he sido, por ella, todo lo he dado, por ella, por ella. Por ella, tantos recuerdos por ella, ya no la puedo olvidar. Por ella, si yo alguna vez fui un loco y aconsejos me hice el sordo. Por ella, fue por ella, y aunque fuera solo un poco, si algún día fui celoso, fue por ella, si cambié tanto de pronto y me enamoré, todo fue por ella. Por ella, si he vivido una aventura de locura y de ternura, fue por ella, y si sufro la tortura de un cariño que aún me dura, es por ella. Por ella, por ella, y si todos se preguntan por quien canto, mi amargura es por ella. Por ella, sé que me muero, por ella, todo lo he sido, por ella. Por ella, todo lo he dado, por ella, todo lo he dado, por ella, por ella. Por ella, tanto te quiero, por ella, tantos recuerdos, por ella. Por ella, hoy ya no vivo, sin ella, por ella, hoy ya no vivo, sin ella, por ella. Por ella, sé que me muero, por ella, todo lo he sido, por ella. Por ella, todo lo he sido, por ella, todo lo he sido, por ella. Por ella, todo lo he sido, por ella, todo lo he sido, por ella. Por ella, todo lo he sido, por ella, todo lo he sido, por ella. Gracias por ver el video. 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 Escuchando la conversación, ahora vive tu vida y la mía deja en paz. Yo no sé qué hacer, no me pidas más. Sé que piensas en mí, aunque ya no me quieras. Vete de mí. Ya no eres más mi prisionera. Vete de mí. Puedes volar a donde quieras. Vete de mí. Vete de mí. No quiero verte nunca más, aunque me muera. Vete de mí. Vete de mí. Vete de mí. Me cansé de hacerlo todo a tu manera. Vete de mí. Vete de mí. Vete de mí. Aunque me duela. Vete de mí. No quiero más. No quiero más esta quimera. Vete de mí. 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 Si puedo pedir Que aparte este mí este caliente Ya no deseo su amargura Ahora quema Y yo he cambiado y no sé Por qué he empezado Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años Me parece que son treinta y que más Puede un hombre hacer Si he de morir Y que se cumpla todo lo que tú quieras de mí Deja que me odien, que me claven en su cruz Yo quiero ver, yo quiero ver mí Yo quiero ver, yo quiero ver mí Yo quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor Con morir que voy a conseguir Al morir que voy a conseguir Quiero saber, quiero saber, Señor, quiero saber, quiero saber, Señor ¿Por qué morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me graben en su cruz Muéstrame un motivo y dame un poco de tu luz Dí que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor Cuando muera, cuando muera, mírame por favor Miga mi muerte Audiojungle 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 Audiojung Audiojung ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 Gracias.